la luz de Jesucristo brille sobre todos ustedes hermanos que Dios me los bendiga muy buenos días muy buenos días tengan todos ustedes una vez más aquí les damos la más cordial bienvenida a este su programa de milagro del Espíritu Santo y más servidora de la Sofía Alfaro y antes de de verdad de empezar a introducir a nuestros hermanos en Cristo que el cual te hace posible verdad este programa este me gustaría verdad empezar con una pequeñita oración verdad una una oración verdad dándole gracias a Dios verdad por habernos permitido llegar al principio de este día verdad de salvarnos hoy con su poder para que para que en este día no caigamos en pecado alguno sino que todos nuestros pensamientos palabras y obras se dirijan a cumplir su santa ley amén entonces bueno verdad otra vez muy buenos días este a todos los hermanos incluso que nos están viendo desde facebook desde youtube desde canal once dieciséis muchísimas gracias este por conectarse en este día verdad que nos ha regalado el señor en este hermoso día gracias gracias por conectarse gracias por compartir tanto en facebook o compartir el canal verdad muchísimas gracias confiemos y tengamos fe en Dios de que de que este programa llegue a muchísimas personas verdad este y si no llegan muchísimas personas pues a esas que lo están viendo verdad muchísimas bendiciones como dice este Dios verdad él nos equivoca a quien a quien nos escoge en este día verdad para estar aquí escuchando la palabra de Dios entonces bueno vamos a empezar este por saludarnos verdad todos que estamos aquí presentes este buenos días hermana Marta hermano Jorge buenos días buenos días Jorge Enríquez buenos días Miguel López bienvenidos buenos días una vez más que Dios les bendiga mi nombre es Rogelia López buenos días buenos días familia en Cristo mi nombre es Claudia Ingram ok pues sin verdad y una vez más su servidor aquí este Sofía Alfaro verdad para que no se les olvide nuestros nombres y nuestras caritas a todos los que nos están viendo este y pues bueno verdad como les íbamos diciendo antes de de empezar en esta en ese en ese calor verdad en esa venida del Espíritu Santo verdad antes de hacer esa esa invocación verdad a nuestro a nuestro espíritu paráclito pues vamos a a a tratar de no tratar sino que vamos a abrir nuestros corazones verdad vamos a abrir nuestros corazones para todo lo que nos tiene preparado Dios en esta hora que vamos a estar con ustedes vamos a abrir nuestros corazones vamos a tener ese o ese ese oído sensible a cada palabra a cada alabanza a cada cosa verdad porque Dios a nosotros todos los que estamos aquí nos está utilizando verdad él nos utiliza él pone nuestras palabras en nuestras bocas verdad a veces muchas veces nos podremos preparar tal vez para decir no vamos a tener el programa no vamos a preparar voy a decir esto voy a decir lo otro estamos aquí pero cuando ya estamos aquí este él es el único que que nos pone las cosas en nuestra boca verdad en nuestra mente y en nuestro corazón entonces este bueno antes también de empezar por ahí verdad por ahí este me me hicieron el el me acordaron verdad de que hoy en este día verdad vamos a felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años pero en especial vamos aquí tenemos ahora ahora más bien dicho estamos de manteles largos verdad este con nuestra hermana Rogelia Rópez ella que que es pues una de las encargadas aquí del del programa de milagro y del Espíritu Santo y más entonces ella ahora verdad nuestra hermana Rogelia está de manteles largos que Dios nuestro Señor la bendiga y la proteja y le la llenen abundancia de bendiciones entonces no sé si le podramos las mañanitas o después de la invocación cómo ven ustedes no 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 sé o hasta el último hasta el último ok gracias y bueno entonces este vamos a entonces vamos a empezar verdad vamos a empezar con ese con ese ungir de nuestro de nuestro Espíritu Santo ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles enciende a nosotros el fuego de tu amor envía a tu santo espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal a ti también mamita María tú sabes bien que necesitamos de tu intercesión para que así tu hijo tenga compasión de cada uno de nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la gloria sea dada al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 y pues que sea ese ese Espíritu Santo verdad hay que hay que así como se derrama en nosotros verdad hay que abrirle ese corazón que nos dé todos sus benditos dones verdad que nos unja que nos unja de los pies a la cabeza que estemos llenos verdad de ese Espíritu que nos da que no hace más que darnos amor no hace más que darnos paz tranquilidad y todos sus dones verdad bueno pues vamos a seguir con este programa que les tenemos preparados con mucho amor cada uno de los que estamos aquí para ustedes entonces vamos a seguir con una bella alabanza verdad por nuestro hermano Jorge vamos a seguir con la bella alabanza verdad no se necesitan palabras bonitas solamente alabar y glorificar el nombre del Señor la dulce presencia de Dios está en este lugar el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar la dulce presencia de Dios está en este lugar el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar solamente alabaré solamente alabaré solamente alabaré con el corazón solamente alabaré solamente alabaré solamente alabaré solamente alabaré con el corazón si tú quieres sentir también como yo en la presencia de Dios levanta tus manos sobre tu boca y alabaré Señor si tú quieres sentir también como yo en la presencia de Dios levanta tus manos sobre tu boca y alabaré Señor solamente alabaré solamente alabaré solamente alabaré con el corazón solamente alabaré solamente alabaré solamente alabaré con el corazón gloria a Dios Es solamente alábalo, y alábalo con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a dejar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a dejar Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón Solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón Si te quiero este invitamiento, no llagas la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si te quiero este invitamiento, no llagas la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón Solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón Solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón Amén Amén, 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 amén y gloria a Dios y toda alabanza para nuestro Señor ¿Verdad? Toda gloria y honra para Él Y ahorita que estábamos escuchando esta bonita alabanza Se me vino a la mente que cuando esta subservidora empezaba apenas Bueno, no llevo ni un escalón como dijeran, ni un pasito todavía Pero cuando apenas empecé a dar mis primeros pininos en el camino de Dios Y me decían que alabara, ¿verdad? Que hiciera una alabanza a Dios Y yo siempre decía, pues me preguntaba yo ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo una alabanza? O sea, ¿cómo cantada, verdad? Una alabanza Pero no, ¿verdad? Aprendí también que alabarle también es Es este El hablarle, ¿verdad? Es el decirle Es este El pedirle en voz alta Decirle en voz alta No, no en mi interior Sino que alabarle en voz alta Cosas bien bonitas De que uno, ¿verdad? Antes no, no la sabía, ¿verdad? Y ahora que pues uno la sabe Es, es algo bien bonito Es, es algo Que, que para muchos al principio nos da Pues nos, nos Yo lo voy a decir bien sincera Nos da pena, ¿verdad? Nos da pena Este Levantar nuestros brazos Alabar al Señor Nos da pena Decirle al Señor Con nuestros brazos arriba Señor Miles de cosas, ¿verdad? Pero que Él nos oiga, ¿verdad? Pero yo los invito, ¿verdad? A todos A todos Este Nuestros hermanos Que nos están viendo Que no nos Que no nos dé pena ¿Cómo nos va a dar pena Alabarle a nuestro Rey de Reyes? ¿Cómo nos va a dar pena, verdad? Alabarle y decirle Cuánto lo amamos Decirle cuánto lo necesitamos Decirle nuestras necesidades Decirle nuestros errores Decirle nuestros pecados Decirle nuestras fallas, ¿verdad? Decirle también nuestras alegrías Nuestros fracasos Nuestras angustias Todo eso En una En una acción De alabanza Es bien bonito Es bien bonito Porque En lo personal Este Para mí es un descanso O sea Es como que Uf, o sea Se me quitaron No sé cuántos Libras de más Pesas O un pedacito De la cruz Que traemos cargada ¿Verdad? Se siente uno Ligerita Se siente una Como que Anda uno No sé Este Con Dios ¿Verdad? Con Dios Pero bueno Vamos a seguirle Alabando, ¿verdad? Y vamos a seguirle Este Escuchando, ¿verdad? Su palabra Ahora a ver Que nos tendrá por ahí Nuestra hermana Marta ¿Verdad? Que ella En este día Nos va a compartir El salmo, ¿verdad? Este El día de hoy Hermana Marta Muy buenos días En esta mañana En esta mañana Maravillosa Que el Señor Nos ha regalado Voy a compartir Con ustedes El salmo de hoy Y Y esperemos Que le pongamos Atención, ¿verdad? Porque en cada En cada palabra De los salmos O la santa palabra De Dios El Señor Nos está hablando A cada uno de nosotros A ti que estás viendo Este programa Y a nosotros Que estamos aquí Así es que voy a compartir El salmo Y dice así Es el salmo Ochenta y Ochenta y Siete Y dice Tú Señor Eres bueno E inteligente E indulgente Rico en amor Con los que te invocan Ya ve Presta oídos A mi plegaria Atiende A la voz A la voz De mi súplica Me voy a detener Un poquito ahí ¿Verdad? Porque dice que Atiende A la voz De nuestra súplica Tú mi hermano Que me estás escuchando Mi hermana Que me estás escuchando Supliquemos 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 Supliquemosle al Señor Para que todo este virus Toda esta pandemia Se termine Dice que Él escucha La voz De los que Le invocamos De los que Le suplicamos Y yo creo Que es tiempo Ya después De toda esta temporada Que hemos pasado Y que estamos pasando De que le supliquemos Y le invoquemos A nuestro Dios Cada uno de nosotros ¿Verdad? Porque dice Más abajo Dice Todas las naciones Que ha hecho Se postrarán Ante ti Señor Y nosotros Son Todas las naciones O sea Se está refiriendo Al mundo entero Se postrarán Ante ti Señor Pues eres grande Y ya haces maravillas Tú solo Eres Dios Él es grande Y hace maravillas Mis hermanos Y mis hermanas Vamos a suplicarle Al Señor Ahí donde tú Estás en tu casa Ahí donde tú Estés Vamos a suplicarle Con un corazón Sincero al Señor Para que todo esto Se termine Y claro No va a ser Como tú y yo Queramos Pero va a ser Como Él lo mande Y al momento Que Él lo mande Entonces Pero si le suplicamos Dicen que la unidad Hace la fuerza ¿Verdad? Y si espiritualmente Tú y nosotros Que somos responsables De estar orando Por cada uno de ustedes Que están en casita Que somos responsables De estar intercediendo Por las necesidades Del mundo entero Entonces El Señor Nos va a escuchar Pero ayúdanos Vamos a unirnos A esa plegaria A nuestro Dios Para que nos escuche Para que conteste Nuestra súplica Que le estamos haciendo Y dice acá Pero tú Señor Dios clemente Y compasivo Tardo a la cuera Lleno de amor Y fidelidad Vuelvete a mí Tenme compasión Vuelvete a nosotros Señor Y tennos compasión Entonces Ese es el deber De nosotros Pedile que se vuelva A nosotros No importa Lo que hayamos hecho No importa Lo que estés haciendo No importa Lo que estás pasando Jesús tiene compasión De ti Y de cada uno De nosotros Pero hay que buscarlo Porque Él es Dios Entonces Mis hermanos Y mis hermanas Miren El propósito De este programa Poder olvidarse De nosotros No importa Nosotros no somos Importante Aquí el importante Es Cristo Jesús Porque Él es el que da La vida Y es el que es dueño De cada uno De nosotros Y nosotros Tenemos ese compromiso De estar intercediendo Por cada uno De ustedes Que están escuchando Que están viendo Este programa Y yo te voy a pedir A ti Que si tú estás mirando Este programa Compártelo Es de gran bendición Como decía la hermana Sofía Cuando alabamos Y buscamos al Señor Con un corazón sincero Se nos quita parte De nuestro peso Que cargamos ¿Cuánto tiempo Tenemos con esta Con esta situación Pasando miedos Pasando angustias Pasando tantas cosas Falta de trabajo Violencia Hay tantas cosas Pero Jesús dice Que le imploremos Le busquemos Porque Él es el amor De los amores Y Él es Dios Y contra Él Mis hermanos Mis hermanas Nadie puede Porque Él es el único Poderoso Porque Él nos ha creado A su imagen y semejanza Y Él es dueño Del mundo entero No importa lo que digan Los demás Él es el que tiene El poder para calmar Todo esto ¿Pero qué se necesita? Voltearnos hacia Él Y ser humildes Y pedirle con humildad Que escuchen Nuestra súplica También Si hay algo Que tú y yo Tenemos que cambiar Hay que tener Ese encuentro Con el Señor Para que nos revele Que es lo que hay Que cambiar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces Yo pienso A veces me pongo A mirar al cielo Y yo pienso Digo Ay Señor Estás esperando Que nosotros Sigamos cambiando O tú conoces Lo que podemos Más adelante Por eso está La situación así Pero Ya por favor Ten compasión ¿Verdad? Entonces nosotros Y ustedes Vamos a suplicarle Al Señor Tú en tus casas Tú Yo en mi casa Como Como podamos Cada quien El Señor No necesita Palabras bonitas Lo que necesita Es un corazón Sincero Un corazón Arrepentido Para que escuchen Nuestras súplicas Mis hermanos Y mis hermanas Me dio mucho gusto Compartir el saldo De hoy Porque si lo comparto Todo está muy largo Yo compartí Lo que se dijo En la misa El día de hoy Este Pero eso es importante Mis hermanas Y mis hermanos Volvernos Hacia Dios Con un corazón Sincero Porque Él es rico Y misericordioso Con nosotros Y lleno de amor Fíjense El amor De Él Es incondicional Su compasión Es incondicional Él no nos pone Condiciones Simplemente A buscarlo Con un corazón Sincero Mis hermanas Y mis hermanos Que me están mirando Y sigamos En esa En esa Búsqueda del Señor Él es nuestro Rey Él es nuestro Dios Y Él nos va a escuchar Nos está escuchando Pero algo espera Todavía de nosotros Así es que sigamos En esa oración No nos cansemos De perseverar Y de pedir Porque Dios Tiene poder Porque aquí se alaba Un Dios Que tiene poder No es cualquier Dios Es un Dios grande Un Dios poderoso Un Dios misericordioso Amén Que Dios les bendiga No se oye No se escucha Se me olvida Hombre Esta bendita Tecnología Como no es automático ¿Verdad? Segúntamelo a mí Que se quita automáticamente Cuando voy a hablar Pero bueno Bueno Pero bueno Es una bendita Tecnología Porque Gracias a esta Tecnología Pues estamos Llevándoles A todos aquellos Que nos están viendo ¿Verdad? Un poquito De la palabra De Dios ¿Verdad? Estamos evangelizando ¿Verdad? Con esta bendita Tecnología Entonces Todavía estamos En ese Muchos de los que Estamos aquí Pues todavía Estamos en ese Proceso de aprender ¿Verdad? Porque en mis tiempos No había Estas computadoras Entonces no le Intelijo mucho A eso Pero bueno Bueno Pues sigamos Con las alabanzas ¿Verdad? Y antes de que Sigamos le alabando A Dios Y todo eso Me gustaría Compartirles Bien rapidito Y está bien Chiquitito Es el Salmo 9 Dice El Salmo 9 1 2 Donde le seguimos Alabando a Dios Y dice Quiero alabarte Señor Con todo el corazón Y con todas Tus maravillas Quiero alegrarme Y regocijarme En ti Y cantar Salmos A tu nombre Amén Entonces Sigamos le alabando A Dios Sigamos le cantando Y sigamos levantando Esas manos Y sigamos orando Y sigamos pidiéndole A Dios Por esta pandemia ¿Verdad? Entonces Seguimos Con una bonita alabanza Por ahí que nos tienen preparados No sé si nuestra hermana Rogelia O nuestro hermano Jorge Muchas veces Nos vemos angustiarnos En decir palabras bonitas O decimos Que no tenemos Con quien hablar Pero mira Habla con Dios Él te responde Él está atento A nuestra necesidad Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo En tus momentos de soledad Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo Porque yo siempre estoy A tu lado Por lo que un día Te prometí Y aunque te fuiste ¿Quién es con quien hablar? Habla conmigo Habla con el Señor Dile cuál es tu sufrimiento Dile cuál es tu dolor Dile que tienes miedo Él te entiende Él escucha nuestra plegaria Y atiendan nuestras súplicas Háblale Dile todo No te quedes fallado Porque Él sabe escucharnos Tiene misericordia con nosotros Yo soy tu Dios Y soy tu amigo No debes nunca dudar de mí En los momentos que tú naciste Te di mi vida y te di mi amor Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo En los momentos de soledad Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo En los momentos de soledad Si es que no tienes Con quien hablar Habla conmigo Así es hermanos En momentos de soledad En momentos de angustia En momentos de necesidad Habla con el Señor Habla con el Señor Y Él te escucha En todo momento Especialmente en este En este momento Que estamos hoy Porque debemos de tomar Las cosas día con día Y en realidad Yo quiero alabar Y glorificar al Señor En este momento Porque el tema Y lo que estamos El mensaje Que se está dirigiendo Ahorita Es que hablemos Con el Señor Amén Que lo aclamemos A Él Él está aquí Con nosotros En todo momento Esperando Que nosotros Le abrimos Le abrimos Nuestros corazones Y yo quiero Alabar y glorificar Al Señor Porque Él es grande Porque Él es grande Amén Él ha hecho muchas maravillas En mi vida Y en la vida De mi familia Y más que nada Yo te presento Y te invito A que vengas Y te postres Ante Él Porque Él está Esperándote Tengo una Una oración Porque Todos los salmos Son oraciones Son mensajes Son guías Para nosotros Pero primero Quiero este Presentarles este salmo Que me habló mucho A mí Y realmente Es algo Que está vivo La palabra es viva Y dice el salmo 138 Señor Tú me examinas Y conoces Sabes Si me siento O me levanto Tú conoces De lejos Lo que pienso Ya que este Este caminando O en la cama Me escondriñas Eres testigo De todos mis pasos Aún no está En mi lengua La palabra Cuando ya Tú Señor La conoces Entera Me aprietas Por detrás Y por delante Y colocas Tu mano Sobre mí Hermanos Esto es Bien fuerte Esta palabra Porque esto Quiere decir Que Él está Aquí Al lado De ti Y de mí Y te invito Que alabemos Al Señor Y en este momento Te doy gracias Señor Padre celestial Porque yo abro Mi corazón Hacia ti Te alabo Y te glorifico Porque me has dado Esa bendición Para sentir Tu amor Te pido Señor Jesucristo Que tú estés En los corazones De todas las personas Que te necesitan Que tú Que sientan Tu amor Y tu misericordia Y te alabo Y te glorifico Señor Porque para ti Nada es imposible Y tu amor Es infinito Y yo sé Y yo sé Que tú estás En los corazones De todos Los afligidos De todos Los necesitados De todos Los que sufren Y los De que todos Están en paz A todos Los que tú Llamas Señor Jesucristo Te alabo Y te agradezco Día con día Porque tú Estás con nosotros Y hermano Te invito Que le agradezcas Lo invites A tu corazón Y le llames Digas Cristo Jesús Ven Ven conmigo Te necesito En mi vida Te necesito En mi corazón Te acepto Y haz conmigo Tu santa voluntad Todo esto Te lo pido En el nombre De tu hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Y seguimos Ahora con Nuestro tema Queremos Pedir una oración Para que Dios nuestro Señor Ilumine A Jorge Él va a compartir Con nosotros El tema de hoy Y que siga Manifestándose En él Señor Padre Santo Que tu espíritu Caiga sobre Jorge Y que Salgan De su boca Tus palabras Que tu quieres Que todos Nosotros Y todos Los que están En sus casas En sus hogares En su teléfono Que escuchen Esa palabra Tu mensaje Señor Lo que tu quieres Que escuchamos Y que tu quieres Que Que recibamos Que las palabras Fluyan De nuestro hermano Jorge Que ese mensaje Que tu tienes Que salga Sobre de él Porque tu voz Es poderosa Señor Y tu espíritu Santo Es infinito Es grandioso Y eso Queremos sentir Esa grandeza Ese amor Tuyo Señor Te lo pido Te lo suplico Señor Háblanos Queremos escuchar Ábre los Los oídos De todos Señor Para que Escuchamos Esa palabra Eso que necesitamos Señor Que salga Padre Santo Para que lo recibamos En estos momentos De aflicción Estos momentos De incertidumbre Estos momentos De tristeza Señor Que tu nos confortes Porque tu estás Con nosotros Todo esto Te lo pedimos En el nombre De tu Hijo Jesucristo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Muchas gracias No me cansaré No me cansaré De hablar Con Dios No me cansaré De hablar Con Dios No me cansaré En el silencio En el silencio En el silencio Tiene el hambre Tiene el frío Tiene el sed En el silencio No me cansaré En el silencio En el silencio En el silencio En el silencio Y del silencio En el silencio No me cansaré Amén Gloria a Dios Bendito y alabado Sea el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Bueno pues Si ya nos habíamos Saludado Desde el principio A todos Los que están Escuchando Este programa A través De las redes sociales A través Del canal 16 Este Muy buenos días Y un saludo Muy cordialmente Desde la capital De Texas Austin, Texas Así es de que Estamos aquí Con un solo propósito De llevar La buena nueva A todos los confines De la tierra Y hoy voy a compartir Este Esta palabra De Dios Que está en Romanos 1 16 Romanos 1 16 Y dice así Como ven No me avergüenzo Del evangelio Es una fuerza De Dios Y salvación Para todos Los que creen En primer lugar Para los judíos Y también Para los griegos El evangelio Manifiesta Como Como Dios Nos hace justos Por medio De la fe Y para la vida De fe Como dice La escritura El que es justo Por la fe Vivirá Palabra de Dios Ya la vamos a ver Bueno pues aquí San Pablo Que le escribe A los romanos Nos dice Que Que no nos Avergonzamos Del evangelio Que Es una fuerza De Dios Y salvación Que viene En cada uno De nosotros Y a mí En lo personal A mí me dice Que Desde que yo Vine a los pies De Jesús Estoy aquí Hablando Del Rey De Reyes Que no es fácil No es fácil ¿Verdad? Hablar de Nuestro Señor Jesucristo Porque para hablar De Él Necesitamos vivir Sus escrituras Y como es difícil Vivir ¿Verdad? La Santa Escritura Como Dios Quiere que la vivemos No es fácil Pero tampoco Es imposible Él nos invita Que La Escritura Es una Es una fuerza De salvación Para cada uno De nosotros Hoy en día ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Verdad? Como hemos Estado hablando Y han estado Compartiendo La hermana Sofía La hermana Liz Están compartiendo ¿Verdad? De esta Pandemia De esta crisis Que estamos pasando Y yo Gracias a Dios Todos los días Escuchamos la Santa Misa Por el Internet Y no hay Ninguna misa Donde el sacerdote Este Aclamando Clemencia A Dios Padre Todopoderoso Porque termine Esta pandemia En ninguna De las misas Que yo he escuchado Este No Que ellos Hagan Una petición Para que Dios Tenga misericordia De esto En todas En todas Y Yo me imagino Le digo a mi esposa Digo mira Si solamente Los sacerdotes Están pidiendo ¿Cuántos millones De personas No le están Suplicando A Dios Que tenga misericordia De nosotros De esta pandemia Hoy mismo Estaba viendo La misa De San José Y el padre Estaba Compartiendo De Este De que a veces Dios nos manda Las armas Nos manda Las armas O como se puede decir Las maneras De como protegernos Pero a veces Nosotros somos Testarudos ¿Verdad? Y no No hacemos Caso A las leyes De la tierra No hacemos Caso A ello Y ya eso Depende de nosotros Si Si Queremos Hacer caso A Dios O no Queremos Hacer caso A Dios Sabemos Que Dios Nos habla A través De una Persona A mi Dios me habló A través De Personas Que viniera A sus pies Y desde entonces Le digo Señor Aquí estoy Y aún así Por ejemplo Hoy le digo Señor Si de algo Te sirvo Aquí estoy Señor Pon en mí Tus palabras Pon en mí Todo lo que Tú quieras Poner en mí Y vamos a seguir Nosotros Este Pidiéndole Suplicándole A Dios Misericordia Por todo esto Que está pasando Sigamos Nunca nos cansemos De pedirle a Dios Como dice También en este Otro versículo Que dice El evangelio Manifiesta El evangelio Manifiesta Como Dios Nos hace Justos Por medio De la fe Y para la vida De fe Como dice La escritura El que es justo Por la fe Vivirá Nosotros Caminamos por fe ¿Verdad? Caminamos por fe Porque Sabemos que Dios Existe Sabemos que Dios Hace milagros Por esa fe Vivimos Y que nunca Nunca se nos termine De la fe Que tenemos Porque el día que se Hay una palabra Que usa un sacerdote Y dice Mientras nosotros Dejemos O nos olvidemos De fe Esperanza Y caridad Lo perdimos todo Siempre hay que tener Una fe Hay que tener Una esperanza De que Dios Va a tener misericordia De nosotros Esto va a pasar Mis hermanos Esto va a pasar Yo estoy bien seguro Que Dios Tiene algo Mejor para nosotros Ahora como decimos ¿Verdad? Después de la tempestad Viene la calma Si estamos pasando Por una tempestad terrible Porque cuantas Personas No han perdido Hasta sus casas Han perdido Por no tener trabajo Como estaba diciendo Otra vez Mi hermano Muchos han perdido Hasta sus esposos Esposas Por lo mismo De esta pandemia Porque no han tenido La suficiente fe De poder proseguir Adelante En las tribulaciones Que se nos presentan Cotidianamente Más ahora Que está En la casa La pareja Que muchas veces Nada más Estaban un día Por semana Juntos Ahora que se convive Todos los días Es cuando Vienen los problemas Vienen las tribulaciones ¿Y qué pasa? Se deshace el matrimonio Porque No hay fe No hay esperanza Mis hermanos Mis hermanas Dice la escritura El que es justo Por la fe Vivirá Y miren Hay muchos En el mundo Que son justos Pero no justos En la palabra De Dios Justos Por nombre ¿Verdad? Porque Yo una vez En una asamblea Que estuve Dice El orador Dice Hay aquí Algún justo Si hay aquí Algún justo Que se ponga de pie Si se paró Uno Se paró Uno Y le dice El orador ¿Por qué se para usted? Usted es justo Dijo Si yo soy justo Ramírez Entonces Hay justos De nombre Pero no justos En la palabra De Dios Yo creo que El día que Que llegue yo A ser justo Como el Señor Me lo pide aquí Ya es que ya Me voy con él Me voy con él Pero siempre estamos Estamos buscando Esa justicia divina De Dios Para prepararnos Al encuentro Con Cristo Jesús Y yo tengo fe Que un día Cuando el Señor Me llame a su presencia Yo tengo fe Que voy con él Porque no lo promete En su palabra Aquí lo dice Muy claro lo dice Por medio de la fe Y para la Vida de fe Como dice la escritura El que es justo Por la fe Vivirá Y ya no viviré En este mundo En este mundo carnal Sino viviré En la En la vida eterna Ya viviré allá Porque aquí es lo que nos dice Por la fe Vivirá Y yo sé Que un día Que Dios Me haga El llamado Por la fe Que tengo Viviré Pero en su reino Mis hermanos Mis hermanas Hay que luchar Hay que seguir luchando Por lo que Queremos Por lo que amamos Especialmente Por nuestra familia Porque es un regalo De Dios La familia Que tenemos Es un regalo De Dios Es un Son talentos Que Dios nos da Y que nosotros Debemos de cuidar De esos talentos Que Dios nos da Para Formarlos De acuerdo A A la fe Cristiana A la fe De Cristo Como dice aquí Que Para todos Los que creen En primer lugar Para los judíos Y también Para los griegos Nosotros no somos Judíos No somos griegos Pero dice Para todos Para todos Los que creemos Y yo soy Yo me cuento Entre ellos Porque yo creo En la divina Misericordia De Dios Yo creo En Él Y gracias A Dios Este Que Siempre estoy Agradecido Con Dios Aparte De que De que Esta pandemia Siempre estoy Agradecido Con Dios Por lo bueno Y maravilloso Que ha sido Para nosotros Para proteger A mi familia Para proteger A mis amigos Mis hermanos Y como dijo El padre En esta mañana Dijo Yo creo que Más de algunos De los que estamos Aquí Conocen a un amigo O algún familiar Que está Padeciendo De la pandemia O que ha estado En la pandemia Y es cierto Yo escuchaba Antes de De pandemias Y todo eso Pero yo dije Está muy lejos De 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 mí Está muy lejos Pero no Cuando ya vemos A alguien Nos enteramos De que alguien Está cerca Que ha estado Con pandemia Entonces Ay caray Ya Ya Está cerca Está cerca Pero No estamos Solos Dios Siempre Nos protege Nos cuida Y Y nos lleva De su mano Siempre que nosotros Estemos dispuestos A Caminar Con él Él nunca Nos abandona Nunca Nos abandonará Nosotros Somos los que Somos Desobedientes Y nos Nos retiramos De Dios Nosotros Somos Pero él nunca Se retira De nosotros Él siempre Está ahí Nosotros Somos los que Damos la vuelta Y nos vamos Por un lugar Equivocado Pero yo creo Que en esta En esta pandemia Los que de veras Creemos Y tenemos fe En que Dios Es Es bueno Y maravilloso Con nosotros Vamos a perseverar Vamos a seguir Claro Los que no tienen fe Pues Quizá Ni las escrituras Escuchan A mí Como yo les digo En esta pandemia Les dije Otra vez En esta pandemia Dios me ha dado La oportunidad De ver En las redes sociales Cosas que nos Instruyen Espiritualmente Yo veo mucho Prédicas Veo muchos Retiros Y Gracias a Dios Dios Miren Les voy a contar Algo Que Algo que me pasó Unas semanas Atrás Viendo yo Los retiros En videos Del padre Moisés La raga Este En dos ocasiones Cuando él estaba Con el escienso Poniéndolo Me llegaba El olor Y yo Volteaba Para Para ver En mi esposa Que estaba Si había prendido Algún cerillo Una veladora Algo Verdad Que Que me llegó El olor Del escienso Y dije Señor Como me llegó Miren Ustedes Muchos saben Que el padre Moisés La raga Ella no vive Él murió En el 2007 2008 Creo Este Bueno Eso fue una vez La La siguiente vez Que estuve yo Viendo Sus videos Me volvió A pasar Lo mismo La primera vez No se lo dije A mi esposa La segunda vez Le dije Oye Algo curioso Me ha pasado En estos En estos Esta es la segunda vez Que cuando El padre Moisés Está Con el escienso Me llega El olor Acá Y la otra vez Volteé a ver Si tú estabas Prendiendo Alguna veladora O algo Que fue el olor Del cerillo O eso Y no No era nada Ahora tampoco Dios Algo Algo Estaba haciendo En mí En mi vida Verdad A través De estos Videos Y yo Los veo Porque Yo veo Esa Santidad En este Sacerdote Que Dios Lo usó Mucho Como instrumento Que él En uno De los Videos Dice Que él Fue El que Hizo Tres Rosarios Entre ellos Está Las cinco Llagas De Jesús Está El rosario De liberación Y está El rosario De la coronilla También Entonces Este Yo Me gusta ver Cosas así Constructivas Que me ayudan A aumentar Mi fe Mi fe En que Dice La palabra De Dios El que Tenga fe Vivirá Y yo Quiero vivir Aunque sea En la vida Eterna Aquí el tiempo Que Dios Me deje Pero en la vida Eterna Yo quiero Vivir Quiero vivir Allá Entonces Mis hermanos Aprovechemos Esta pandemia Que estamos En la casa Viendo Cosas Constructivas Que nos Que nos Edifiquen Que Que nos Ayuden Como Como Llevar Adelante Nuestra vida En nuestro hogar Con nuestra esposa Con nuestros hijos Con nuestros nietos Los que tenemos nietos Que seamos Un 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 modelo Un modelo Para ellos Y algo Algo Aparentemente Creemos que no hacemos nada Pero si hacemos algo Fíjense que Tenía una nieta Viviendo aquí Con nosotros Tiene Más de una semana Que se nos fue Y Como yo siempre traigo Cuando la llevo al trabajo Siempre traigo Mi Mi USB De alabanzas Que yo mismo He Cantado Mi esposa Y yo ¿Verdad? Y entonces Ella Pues siempre Ya Ya casi Se la sabía De memoria Y dice que Trabaja en un restaurante Haciendo sándwiches ¿Verdad? Y no voy a decir el nombre Porque es un comercial Pero Este Que andaba cantando Cantando Y son casi Puros muchachos jóvenes Y dice Ey Dice Le dicen En inglés ¿Qué estás cantando? Dice Oh Estoy cantando Unas Unas canciones De mi Grandpa Dice ¿Tu grandpa? Dice Sí Dice Él escribe canciones Oh Escribe canciones Dijo Sí ¿Me puede escribir Una de rap? Dice Le dijo Dice ¿Estás loco? ¿Estás loco? Dice Mi grandpa Dice Nada más Escribe canciones Para Dios Dice Entonces La que estás cantando Tú es para Dios Dijo Sí Es canción Para Dios Oh Dice Entonces Ahí me di cuenta Que creo Uno Que no hace Uno Nada ¿Verdad? Con los Con los hijos O con los nietos Pero sí Sí Tu testimonio Habla más Que mil palabras Así es Habla más Que mil palabras Entonces Nosotros Tenemos que ser Testimonio Primeramente En nuestro hogar Con nuestra familia Y luego allá afuera También con los que Con los que Nos ven Es Hay un dicho Que dicen Que muy comúnmente Lo escuchamos ¿Verdad? Que las palabras Convencen Pero el testimonio Arrastra Arrastra Entonces Este Es bonito Que En un día Menos esperado A lo mejor Que tú estés Decaído Que yo esté Decaído Espiritualmente Escuches Algo positivo Que Dios Ha hecho A través de ti Es bonito Porque eso Te hace Que tengas Más fe En seguir Adelante Siguiendo Los pasos De Jesús Mis hermanos Mis hermanas El Señor El Señor Nos invita A que No nos Avergoncemos Del Evangelio De Jesús El Señor Nos hace Esa invitación Hoy en este día Que proclamemos Su palabra Que da vida Y así Es como Dios Se manifiesta Y nos hace Justos Mis hermanos Así es como Él Nos hace Justos A través De que Nosotros Prediquemos O compartamos La palabra De Dios Recordemos esto Mis hermanos Por nuestros frutos Nos conoceremos Y que bueno Que Que demos Frutos De Dios Que edifiquen Y no Que demos Frutos De otra cosa Que en vez De edificarnos Nos tiren Para el piso Así es que Mis hermanos Que Dios Les bendiga A todos Los que Están escuchando Tal vez van a Escuchar Más adelante Este programa Que Dios Les bendiga Bendiciones a todos Bendiciones a Cada uno De los que estén Este Viendo a través De Facebook De YouTube De el canal 16 Bendiciones a cada Uno de ustedes Ahí en sus casitas Donde están Que Dios Siempre Siempre Les bendiga Abundantemente Amén Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Este Vamos a agradecerle A Dios Por el mensaje Tan bello Que Que Puso en la boca De nuestro hermano Jorge Que yo sé Que llegó A cada uno De sus pensamientos Y que tocó Sus corazones Y vean Aunque ustedes A veces piensen Que no están Haciendo nada Realmente Se están trabajando Para el reino Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así como Él con el ejemplo Pudo llegar Hacia su nieta Y su nieta Fue a conectar A personas En el trabajo Tú no tienes Idea de cuánto Pero cuánto Estás haciendo Tanto bien En tu hogar Así es de que Sigue adelante Aprende más Acércate más A tu iglesia Aprende más De Dios Que ahorita Es el momento Que Dios Nos ha dado Para que estemos Más con familia Para que aprendamos Más sobre su palabra Para su amor Para que nosotros Podamos hacer realmente Cuál es la voluntad De Dios Vamos a hacer La oración De sanación Así es de que Hermano en Cristo Tú que nos estás Viendo ahorita Quiero que Cierres tus ojos Y que empieces Y que empieces a pensar ¿Qué es lo que Le quieres decir A Jesús? Ahorita es tu momento Para que le hables Ahorita estamos Como quien dice Un canal directo Hacia Hacia el corazón Y hacia los oídos De nuestro Papá Dios Ahorita por favor Quiero que cierres Tus ojos Y que empieces A decirle a Dios ¿Qué es lo que tú Quieres que Él haga Por ti? Recuérdate Jesús dice Que Él está aquí Para ayudarte Jesús dice Que Él está aquí Contigo Para consolarte No estás solo En la palabra de Dios Dice 365 veces No tener miedo Así es de que Si tu problema Hoy es tener miedo Dárselo a Jesús Dárselo a Jesús Para que Jesús Te ponga Esa confianza De que pase Lo que pase Él está a cargo Que pase Lo que pase Dios lo va a usar Para bien Porque esa es Su promesa La palabra de Dios Dice que Ni una hoja Se cae de un árbol Sin que Dios Le dé permiso Ni un pelo De tu cabeza Se va a caer Sin que Dios Le dé permiso Él hasta tiene Contados Cuántos pelos Tienes en tu cabeza Así es de que Si Dios le da permiso A esa enfermedad Que entre a tu hogar Es porque Dios Lo va a usar Para bien Y si Dios Le da permiso A esa enfermedad Para que esté en el mundo Es porque Dios Lo va a usar Para bien ¿Cómo? No sabemos Nosotros no tenemos Por qué estarle Preguntando a Dios ¿Cómo? Pero si podemos Decirle Señor Esta carga Ya está pesada Señor Yo no puedo Solo Señor Mándame Un sirineo Porque el mismo Jesús Cuando su carga Estaba muy pesada Dios le mandó Ayuda Así es de que Dios Dios te quiere Mandar ayuda A ti Pero tú Tienes que Dejar Que esa ayuda Llegue Hacia ti Tienes que Tener las manos Abiertas Porque si Cierras las manos De tu corazón No vas a poder Recibir Todas las bendiciones Que Dios Tiene para ti Así es de que Hermano En Cristo Hoy es el momento Ahorita es el momento Que le entregues A nuestro Señor Jesucristo Todas tus cargas Todos tus dolores Todas tus penas Dile Como tú Te sientes El Señor Ya sabe Pero tú Tienes que Decirlo Porque cuando Tú lo dices Te va a entrar Esa paz Te va a entrar Esa paz Que te hace falta Y la palabra De Dios Dice No tengas miedo No tengas miedo Dios está en control Dios lo va a usar Para bien Hay tanto dolor Ahorita en todo el mundo Pero también Hay mucha gente Que todavía Tiene su corazón Duro Que no le ha visto A Jesús Que no ha buscado A Dios Sino que está Aprovechándose De esta situación Entonces vamos A pedirle A nuestro Señor Jesucristo Para todas las personas Que tienen corazón Duro Para que Dios Se los ablande Porque Dios Prometió en su palabra Así como Él dijo En su palabra Que a finales De los tiempos Nos iba a cambiar El corazón De piedra Para darnos Un corazón De amor Así queremos Pedirle a nuestro Padre Celestial Que nos mande El Espíritu Santo Y que cambie Los corazones Del mundo entero De toda la humanidad Que todo el mundo Conozca a nuestro Padre Celestial Que todo el mundo Conozca que Jesús Está vivo Y resucitado Y queremos pedirte Padre Celestial Que sanen los corazones Los corazones De los que están sufriendo Porque algún Su familiar murió Los corazones Que están sufriendo Por los que no No se sienten Comprendidos Los corazones Que están sufriendo Porque se sienten Solos O los que están Simplemente Tan tristes Porque piensan Que a ellos Nada bueno Les pasa Porque tienen En su corazón Odio Envidia No están conformes Padre Celestial Sana todos Esos corazones Señor Porque solamente Tú puedes Padre Celestial Tu palabra dice ¿A dónde iremos Si no contigo Señor? Padre Celestial Te quiero pedir Que sane los corazones De los hermanos Que nos están viendo Ahorita Especialmente De esa muchachita Que está llorando Señor Ahorita que nos está viendo Padre Celestial Abrázala Que sienta Tu cariño Padre Celestial Que sienta Que no estás sola Porque tú estás Con ella Señor Que sienta Que no la has Abandonado Porque esa es la promesa De nuestro Señor Jesucristo Él prometió Nunca abandonarnos En inglés dice He have never leave you No forsake you And the word is true Él nunca te va a dejar Él no te va a buscar Hacer el daño Él siempre va a estar Ahí contigo Y recuérdate Que lo que está pasando Ahorita Es simplemente Una prueba Así como dice La palabra de Dios Ni el hambre Ni la enfermedad Ni los problemas Ni nada Puede separarnos Del amor de Dios Así es donde Ahorita te tienes Que agarrar Hermana mía Hermano mío Especialmente tú Que estás llorando Tienes que agarrarte Del Señor Porque si no Para dónde vas a ir Y sabes que La mejor forma De agarrarte Del Señor Es conociendo Su palabra Así como estaba Diciendo el hermano Jorge Que él mira videos Así te quiero yo Invitar a que busques Videos Que busques Podcast Que busques Cosas para que Puedas aprender más Y crecer más De Dios Porque así tu confianza Va a crecer Porque cómo puedes Amar algo que no Conoces Cómo puedes amar Alguien que no Conoces Cómo puedes confiar En algo que no Has tenido experiencia Así de que hermano En Cristo Hoy le pido A nuestro Padre Celestial Que entre en tu corazón Y estoy viendo Como que un rayo De luz Está entrando Ahorita en tu corazón Y ese rayo De luz Es el amor De Dios Es como una flecha De oro Que entra en tu corazón Llena del amor De Dios Llena del Espíritu Santo Para consolarte Tú que te sientes Que no sirves Para nada Tú que te sientes Toda triste Tú que te sientes Todo desesperado Por esta situación Tú que estás triste Porque no sientes Que el dinero Te alcanza Para este fin de mes Tú que sabes Que no hay Otro lugar A donde ir Te pido En el nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo Que empieces A tener confianza En Él Si tuviste Una mala infancia Si tuviste Un mal recuerdo De una madre De un padre Que te abandonó De alguien Que no te quiso Cuando eras pequeño Hoy En el nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo Quedas verdaderamente Sanado Porque la palabra De Dios dice Si quedo sanado Si Jesús me sana Quedo verdaderamente Sanado Así es que Hermano mío Hermana mía Pon tu mano En tu corazón Recibe ese amor Que esos rayos De luz Que están entrando En tu corazón Para que Jesús Sane todas tus heridas Para que puedas Hacer nuevo Para que puedas Hacer renovado Gracias Padre Celestial Por todas las bendiciones Que estás dándole A nuestros hermanos En Cristo Gracias Señor Que en el cielo Y en la tierra Y en todo lugar Cada lengua proclama Jesús es el Señor Te alabamos Padre Celestial Te bendecimos Nuestro Señor Jesucristo Para ti Todo honor Y toda gloria Y toda gloria A nuestro Señor Jesucristo Vamos a pedir En especial Por todos los hermanos Que nos están viendo En todos los niveles De comunicación Y vamos Especialmente Vamos a pedir Hoy por Ana Diana Pérez Esteban Ramos El Señor Sabe cuál es tu necesidad Y el Señor Te va a ayudar También queremos Pedir por Adela Adela También queremos Pedir por Martín Alejo Para que se recupere Pronto Queremos pedir Por el alma De todos los hermanitos Que han muerto Los del virus Y los que han muerto Por otro tipo De enfermedad Queremos pedir En especial Por el eterno Descanso Del Señor Rodolfo También queremos Pedir por todos Nuestros sacerdotes Especialmente Los cuatro o cinco Sacerdotes Que tienen el virus De aquí De la diócesis De Austin Para que Dios Los sane Los recupere pronto Para que ellos Puedan ir a ayudar A nuestros hermanos En Cristo Que están en problemas También quiero pedir Por el eterno Descanso De Manuel Alvarado Que acaba de fallecer Este fue antier Le pedimos A nuestro Señor Jesucristo Que la luz de Jesús Brille sobre él Que el amor De Jesucristo Este esperándolo Gracias Padre Celestial Por todas las bendiciones Que nos das Queremos agradecerle A nuestros hermanitos Que nos están viendo En Facebook Y en Youtube Que la luz de Jesucristo Brille sobre todos ustedes Y que les enseñe El camino de la verdad El amor Y la esperanza Y recuérdense Dios va a usar Todo para bien Aunque miren Que todo está Negro Feo Que se mira Como que no tuviera control Allí está la mano De Dios Porque Él nunca Nos va a dejar Y ahora Es el momento Para que te acerques Más a Dios Ahora es el momento Si tú no sabes Cómo escucharle a Dios Dile Padre Celestial No sé cómo escucharte Ayúdame Señor Y el Señor Va a llegar La forma De que tú Vas a entenderle Y vas a escucharle Hay muchas formas De poder escuchar a Dios Lo puedes escuchar a Dios A través de una plegaria A través de una oración A través de una prédica A través de leer la Biblia A través de ver un video En Youtube A través de una canción Dios está usando Dios está usando Dios está usando todo tipo De medio Para comunicarse contigo Pero tú tienes que estar Atento a ello Vamos a pedirle A nuestro Señor Jesucristo Que te siga bendiciendo Y te vamos a cubrir Con la sangre de Jesús Y el manto De nuestra madrecita Virgencita María Nuestra madre de Guadalupe Así como dice La Virgencita María Que de qué te preocupas No estoy yo aquí Que soy tu madre Dice la Virgencita María Para ti Vamos a ponernos La armadura Que dice Jesús Está enfrente de nosotros Jesús está atrás A la izquierda A la derecha Arriba Abajo En nuestro corazón Jesús en cada oído Que nos oye Jesús en cada boca Que nos habla Jesús en cada mente Que piensa en nosotros Jesús cuando vamos Jesús cuando regresamos Toda nuestra vida Es para la gloria Y la alabanza De nuestro Señor Jesucristo Y te sello Con la sangre preciosa Nuestro Señor Jesucristo De la cabeza A los pies A ti A tu familia A tus amigos Y a las personas Por las que has orado Y cubro también Con la sangre preciosa Nuestro Señor Jesucristo Tu casa Con todas tus pertenencias Por dentro Y por fuera Y le pido A nuestro Padre Celestial Así como en el tiempo De Moisés Que donde se ponía La sangre del Cordero No pasaba la pestilencia Así le pido A nuestro Padre Celestial Que ahorita Que tú estás cubierto Con la sangre de Jesús Y que tu casa Está cubierta Con la sangre de Jesús Esa pestilencia Del virus O de cualquier enfermedad No entre a tu hogar Lo vamos a pedir todo En el nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo Con la ayuda Esa es la intervención De nuestra Madrecita Virgencita María Que para Dios Nada es imposible Él lo puede hacer todo Lo pedimos en el nombre De Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Madrecita Virgencita María Ven a los hogares De cada una de las personas Que están viendo este programa Ven a los hogares De cada una de las personas Que están viviendo En el planeta tierra Y te pedimos Madrecita linda Así como tú hiciste En las bodas de Cana Que fuiste a ver Que hacía falta Se lo pediste a Jesús Y Jesús lo concedió Así te pedimos Madre Para que nos ayudes En todas nuestras necesidades Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Antes de que nos pasemos A lo siguiente Me gustaría compartir Con ustedes Algo que me hizo recordar El hermano Jorge Este Cuando ni bien recibí El Espíritu Santo Yo me ponía bastante A rezar Y a rezar Bueno todavía rezo Va pero Es diferente Cuando uno ni bien Está lleno del Espíritu Santo Es como no sé Es bien diferente Pero Habían momentos Que así como dice El hermano Que olía incienso Así pasaba conmigo Había momentos Que yo estaba Rodeada Del aroma de incienso Y una vez Estaba en el grupo De oración Con mis amigas Estábamos allí Y solo yo sentía El incienso No lo sentían Las demás personas Luego nos fuimos Y cuando estaba En el carro Este una de mis Amigas del grupo Este me llama Para que vaya A hablar con ella Entonces yo me salgo Del carro Y me acerco Y me acerco A ella Y cuando me acerco Ella empieza A sentir El aroma Del incienso Y saben que El aroma Del incienso Salía de mis Brazos De mi cuerpo Salía el aroma Del incienso Bien padre Y ella me dice Ay Claudia Déjame Y ella me olía Por todos lados Y yo la verdad Que no voy a estar En ningún lugar Donde había incienso Sino que eran Las oraciones Que llegan Hasta Dios Y así está La palabra de Dios Está en la Biblia Que dice Que nuestras oraciones Llegan como un incienso Puro al cielo Y vean Que bonito La verdad Que que bonito Se siente De que nuestras oraciones Llegan como incienso Al cielo Y otra vez Yo estaba En San Pablo Estaba rezando solita Cuando en eso Empiezo a sentir Aroma de flores Preciosas Unas flores lindísimas Y en la capillita No teníamos ni una flor Sabes que Dios te da a veces Esos regalos De que puedes sentir Aromas Y son aromas Bien agradables También ya una vez Sentí el aroma De una alma limpia Antes de que muriera Dios le perdonó Sus pecados Jesús le perdonó Sus pecados Jesús vino a traerla Y a Dios Me dio la oportunidad De que yo oliera Como huele Una alma limpia Así es de que Tu hermano en Cristo Que estás viendo Este programa Si hoy Dios Te dio ese regalo De que estás oliendo Al incienso No te asustes Sino que da Gracias a Dios Sino que Dale gracias a Dios Porque este es un regalo Que Dios te está dando Porque Él está mostrándote De que tus oraciones Están llegando al cielo Bueno Eso es lo que quería Compartir hermanos Gracias Bien bonito Gracias hermana Claudia Son bien bonitos Testimonios De cada uno De ustedes Todas estas cosas Hermosas Que les pasan Como dicen ustedes Son realmente caros ¿Verdad? Y este Y bueno Yo también les quería Compartir Es una Creo que si tenemos Tiempo No está muy larga Es una pequeña oración Bueno Más que una oración Es un poema Que es para todos nosotros En las circunstancias En las que estamos ahorita Está bien bonito Y que fue escrito Y que fue escrito Hace dos siglos Este poema Fue escrito Hace dos siglos Y quiero que lo escuchen Bien porque Es Como les digo A esta A esta Todo lo que nos está pasando ¿Verdad? En todas estas situaciones Que estamos Pues es especialmente Para cada uno De nosotros Conozcamos o no Conozcamos de Dios Este Es para nosotros Miren Dice Dice Cuando la tormenta pase Y se amancen los caminos Y seamos sobrevivientes De un afragio colectivo Con el corazón lloroso El destino bendecido Nos sentiremos dichosos Tan solo por estar vivos Y le daremos un abrazo Al primer desconocido Y alabaremos la suerte De conservar un amigo Y entonces Recordaremos Todo aquello que perdimos Y de una vez Y de una vez Aprenderemos Todo lo que no aprendimos Ya no tendremos envidia Pues todos Todos habrán sufrido Ya no tendremos Desidia Y seremos Más compasivos Valdrá más Lo que es de todos Que lo jamás Conseguido Perdón Seremos más generosos Y mucho más Comprometidos Entenderemos Lo frágil Que significa Estar vivos Sudaremos Sudaremos Empatía Por quien está Y quien Y quien se ha ido Extrañaremos Al viejo Que pedía un peso En el mercado Que nos Que no supimos Su nombre Y siempre estuvo A tu lado O a nuestro lado ¿Verdad? Y quizás el viejo Pobre era Dios Disfrazado Nunca preguntaste El nombre Porque estábamos Apurados Y todo será Un milagro Y todo será Un legado Y se Y se Respetará La vida La vida Que hemos Ganado Cuando la tormenta Pase Te pido Dios Apenado Que nos Devuelvas Mejores Como nos Habías Soñado Bien bonito Cuando yo lo leí Me quedé Guau Dije Y es verdad Es verdad Este Si todos Tuviéramos Esa Esa Ese amor De Cristo En nuestros Corazones En este Hermoso Poema ¿Verdad? Nos está Diciendo O sea Que ya no Podemos ser Los mismos De antes Y con todo Esto que está Pasando Tenemos que ser Mejores Personas Tenemos que ser Como Él quiere Que seamos ¿Verdad? Y Y este Y nos Recalca O sea Nos recalca Como Él nos dice En la Biblia Después de la Tormenta Vendrán Cosas Mejores Entonces Mis hermanos Que nos Están Viendo Ánimo Ánimo Que la vida Sigue Que Que si Dios Nos tiene aquí ¿Verdad? Y como dice La hermana Claudia Si Él Permitió Esta pandemia Es porque Él sabe Lo que hace Y porque nos Esperan Muchísimas Cosas Buenas ¿Verdad? Lamentamos Sí lamentamos La pérdida De muchos seres De muchas Almas ¿Verdad? De muchas De muchas Personas Mundial Porque es Mundial Y sí lamentamos Las muertes De cada uno De ellos ¿Verdad? Pero La gloria Honra De Dios Pues ellos Están gozando De una vida Eterna La cual Pues todos Estamos ¿Verdad? Aquí esperando Entonces Pues bueno Vamos a A seguir ¿Verdad? Con este programa Ya casi Casi finalizando ¿Verdad? Y lo vamos a dejar Ahora con nuestro hermano Sigue nuestro hermano Miguel Nuestro hermano Miguel Antes de que De que Terminemos ¿Verdad? Quería compartir Un poco De este De mi experiencia Del día de ayer Que este Pues fue mi cumpleaños ¿Verdad? Este Mis hijas Me preguntaban Este Que ¿Qué queríamos Este Hacer? Y yo le dije Pues Lo que quiero Le dije No se va a poder Porque nada más Quiero Pues tener A mi familia Junta ¿Verdad? Que todos Estén aquí Y luego yo le decía A mis hijas Si es posible ¿Verdad? Que Como siempre Regularmente Este Pues Creo que es por parte De los dos De mi papá Y de mamá Que Siempre Estoy preocupada Por Este Por compartir Algo ¿Verdad? Aunque sea un detalle Pequeño Pero casi siempre Es este Así mi Mi sentimiento Que tengo ¿Verdad? Y le decía A mis hijas Y si hacemos Un Un este Un almuerzo Grande ¿Verdad? Y les decimos Que Pues que pasen Por su plato ¿Verdad? Para que Para que este Compartir así Y mis hijas Decían así Como que si Si estaba Loquita ¿Verdad? Pero en la mañana Este Me desperté ¿Verdad? Y me arreglé Y le dije A este A Miguel Le digo Este Tengo que ir A la casa de mamá Le digo Tengo que ir A la casa de mamá Le dije Porque Acaba de perder A su hermanito ¿Verdad? Por causa Del COVID-19 Y este Y todavía No se lo entregan Y le dije Quiero ir a la casa De mamá Le dije Para que Me abrace Le dije Porque Va a tener Esa preocupación Más ¿Verdad? De que hoy es El cumpleaños De mi hija Y este Y no voy a poder Ni estar con ella Ni siquiera Darle un abrazo ¿Verdad? Pues en la mañana Llegué Y le dije Ya estoy aquí Mami Ya sabía que Estabas Pensando En que Hoy era mi cumpleaños Y que no me ibas A dar un abrazo ¿Verdad? Y este Ya dice Pues vente Mija Para abrazarte Como cuando eras Chiquita Y yo sentí Ese abrazo Así Tan lindo Tan este Pues este Con todo Ese cariño ¿Verdad? Y entonces Este Me acosté Sobre su pecho Y este Y pues es algo Muy bonito ¿Verdad? Que aunque sean Este Detalles pequeños Pero son muy grandes En tu vida Cuando tienes Ese 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 calor familiar Cuando tienes Ese calor De Este Después de tu madre Especialmente Y que más regalo ¿Verdad? Que más regalo Este Tener Fue el regalo Más maravilloso Que Pude recibir Este Ayer Después Despuésito Más tardecito Como de entre La Una de la tarde Este Empecé a oír Un ruido afuera Y Y pues empezaron A llegar ¿Verdad? A toda Toda mi familia A felicitarme A darme Este Las felicitaciones Así Pasando en su carro Y me sentí bien especial Me sentí muy especial Este Muy agradecida Con Dios Con la vida Con toda mi familia Y a todos Los Los quiero mucho De verdad Y este Y pues este Dios siempre tiene algo Hermoso para nosotros Así que no te desanimes No importa la situación Que estés pasando Dios siempre está Con nosotros Porque Así en los pequeños Detalles Es donde Va a venir Esa grandeza De Dios Que Dios te bendiga Y sigue adelante Sigue disfrutando De la vida Sigue disfrutando Del amor Le digo yo A mis hermanas ¿Verdad? En mensajes A veces Bromeando A la gente Que habla ¿Verdad? Preocupada De que De la situación Que estamos pasando Yo les diga No se preocupen Porque no nos tenemos No nos podemos morir Todos Alguien tiene que quedar Para contar la historia ¿Verdad? Así que pues Ustedes sigan adelante Y que Dios les bendiga Y que Y no se desanimen No importa la situación Que estén pasando No importa ¿Verdad? Tú sigue adelante Confía en Dios Porque sé que Él está contigo Así como está Con cada uno De nosotros Especialmente En este Cuando le aclamas Y le alabas Y le glorificas El nombre del Señor Amén Que Dios te bendiga Este Mi esposo es el Que va a dar La oración final Para ya terminar Este El programita Y este Y ojalá Que lo sigas viendo Y que sigas disfrutando De cada uno De estos Este De De estos programas Que Dios te bendiga En este momento Vamos a Antes de La oración final Vamos a cantar Las mañanitas Las cumpleañeras Sí Sí Acapela a todos Sí Vamos a cantar Para aquellos Que van a cumplir Hoy o entre semana Pues también Se las cantamos A ellos mismos A ver Haciendo la oración Para ti Que Dios te bendiga La oración final Y tu santo Te deseamos Felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Nos dio Me levanta Mira que ella amaneció La oración final Por los palomas Por todas Por todas Las ciudades Por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Las estrellas del cielo Tengo que bajarme dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós La vieja amaneciendo Ya la luz del día nos dio La tarde de mañana Mira que ya amaneció Feliz cumpleaños Gracias Pues vamos también a incluir en este día de oración A nuestro hermano Oscar Alonso Antonio Fernández Familia Jaime Rodríguez Perla Jaime José Sánchez Familia Salas y Luz Sánchez Que Dios les ayude y los bendiga Y les dé esa sanación que están pidiendo Pues vamos a pedirle al Señor Que nos bendiga a cada uno de nosotros en este momento Y pues dale gracias a Él por las bendiciones que hemos recibido Y por la oportunidad que nos dio a Dios Y por la oportunidad que nos dio a hoy De poder hablar a través de Él Por hablar su palabra Señor gracias te damos Señor Por este momento Padre Gracias por cada uno de nuestros hermanos Señor Que nos estuvieron escuchando Señor Gracias y bendicele Señor Y en tus manos Señor Ponemos a cada uno de ellos Señor Sánale Señor Para aquellos que están enfermos en este momento Señor Sana Señor Aquel que está pidiendo Señor Escucha Señor Escucha a cada uno de nosotros Señor Padre esa petición Señor En tus manos Señor Están Padres Santos Señor Bendito seas a mi madre Señor Te la pongo Se la sigo poniendo en tus manos Señor Bendícela Señor Padre Santo A mi familia Padre A mi hermano Señor El Macalén Señor Que está Señor Padre En ese problema del COVID Señor Toda su familia Señor Está infectada Señor Y en tus manos te la pongo Te lo pongo Señor Bendícelo Padre Santo Señor Gracias Señor Te damos Y te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Todos decimos Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Vamos a escuchar un canto más. En este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alabas de Dios. Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alabas de Dios. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. Gloria a Dios. Y alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Maravilloso es tu nombre y tu gloria, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. Pues muchas gracias, gracias y que Dios les bendiga. Y ojalá y que nos veamos la próxima semana. Que Dios les siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Dios se los bendiga. Derrame bendiciones a cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo. Tengan un feliz y bendecido día. Y los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, por Facebook, por YouTube, por Canal 11, por Canal 16, aquí en su programa. Milagro del Espíritu y más. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Gloria, que sigan mucho mejor, mija, mucho mejor. Bendiciones. Bendiciones. Y cuídense. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. Amén. Amén. Esa paloma blanca es paloma palombar tierra, esta paloma blanca lleno y violetera, es paloma palombar tierra, esta paloma blanca lleno y violetera. Lléname, 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 lléname tu poder. El día de frente, José, va a recibir tu salto Dejarte lo que a ti se agarrará tu llano El día de frente, José, va a recibir tu salto